Me voy Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero era ahí lo malo ¡Gracias! ¡Gracias!